¿Qué es la iglesia evangélica? En realidad el evangelio de Jesucristo no es malo, sino que hay malos dirigentes que ni se crean en Dios. Una de las herejías principales que le hace daño al evangelio de Jesucristo es la preferida, ¿cómo se llama? El calvinismo. Esa es una doctrina católica metida dentro de la iglesia evangélica. Si usted no lucha por su salvación y sigue pensando, no importa, yo soy salvo, me bauticé, se va a ir directo al infierno. Las iglesias cristianas, lamentablemente, el diablo no puede destruir el evangelio de Jesucristo, pero sí lo puede desunir. Cuando usted venga a la iglesia y algo no le guste, ¿qué es lo primero que va a hacer? Ponerse a orar para que Dios cambie la mentalidad. Mira, a mí no me gusta estar ahí en medio, me gustaba estar allá en la orilla donde está Junior. No sé a quién se le ocurrió ponerlo ahí. Y por más que oro para que lo cambien para allá, entonces quiere decir que el que está mal soy yo. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando usted venga a la iglesia y no le gusta la televisión ahí, diga, voy a orar para que la cambien. Y si nunca la cambian, es porque el que está malo es usted. ¿Estamos bien? Las personas que nunca quieren ser cambiadas siempre van a seguir el mismo método, la misma línea, porque no les importa ser cambiados por la palabra de Dios. Siempre vamos a ser los mismos mediocres dentro de la iglesia cristiana y dejamos ver mal a Cristo. Porque Cristo cambia, ¿sí o no? Cristo convierte, ¿sí o no? Y por qué hay mucha gente que sigue haciendo las mismas tonterías, over and over, siempre. Porque en realidad dejan mal a Cristo. Mira, déjenme decirle el título de la prédica, y es la muerte espiritual. Hay muchos aquí dentro de la iglesia que ya se murieron y no se dieron cuenta. Están bien muertos. Y huelen mal. Ajá. Escuchaba un debate en la televisión y el debate se trataba, ¿qué pasó cuando Cristo murió en los tres días? La muerte, hoy conocemos qué es la muerte, pero la muerte no es una palabra en español. La muerte quiere decir separación. Cuando nos separamos de este cuerpo. Entonces, el ser humano no muere, el ser humano trasciende. ¿Qué quiere decir trascender? Simplemente se convierte y se mueve para otro lugar. O sea, uno no deja desaparecer. Cuando nosotros hablamos de la muerte, pensamos que uno dejamos de existir. No, simplemente trascendemos, porque nos separamos del cuerpo. Pero la Biblia nos enseña que la vida del ser humano es eterna. Depende de cada quien qué es lo que quiera ser. O sea, el día que ustedes dejen de verme, en realidad lo que van a dejar de ver es el cuerpo. Pero el espíritu sigue. Entonces, cuando Cristo muere, él no muere, o sea, desaparece y ya. ¿Cómo se diría? Se hizo Shatán, ¿no? O sea, simplemente no desaparece. Es trasciende hacia otro lugar sin el cuerpo que se le había asignado. Entonces, por eso mucha gente cree que Cristo murió y ya, se acabó. Cristo nunca murió. Lo que murió fue el cuerpo. Cuando nosotros muramos, no nos vamos a dejar este cuerpo, pero vamos a seguir con vida en el más allá. Para hablar de esto, primero quisiera que nos fuéramos a Génesis 2.17. Y acuérdense, estoy hablando de la muerte espiritual. En Génesis 2.17 es la primera vez que la Biblia registra de la muerte de Adán y Eva. Y mire lo que dice ahí. Más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieras de él, ciertamente morirás. ¿Murió Adán y Eva? No murió. Cualquiera diría, bueno, si Dios le dijo que si comieran iban a morir. Simplemente empezó la transición a la muerte, a la muerte espiritual. Cuando empieza Adán y Eva y conocen del pecado, mueren espiritualmente. Y es cuando necesitan hacer de actos diferentes para hablar con Dios. Hoy en día, ¿qué necesitamos para hablar con Dios? A través de la oración. Adán y Eva simplemente agarraban y hablaban con Dios como que estuvieran hablando con cualquier persona. Pero a través del pecado no podemos hablar con Dios. Y está bien, hace dos semanas hicimos un convivio muy bonito. Hicimos comida, todos comimos y nos fuimos para nuestra casa. Pero el propósito de la iglesia siempre debe de ser espiritual. Pero como la gente es carnal, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Una de las primeras consecuencias de que nos estamos muriendo espiritualmente es dejar de leer la Biblia. ¿Cuántos han dejado de leer la Biblia? O como existe YouTube. Hoy usted se va a YouTube y está la Biblia leída. Ya no necesita ni audiolibros. Usted puede escuchar la Biblia. Yo la escucho en el trabajo, pongo ahí y me pongo a escucharla. Y en realidad ni estoy en eso porque estoy haciendo otra cosa. Entonces con esa excusa dejamos de leer la Biblia. Segunda señal que nos estábamos muriendo. No nos importa ir a la iglesia porque a cabo vamos a ir el otro domingo. ¿Qué pasaría si nos muriéramos un día lunes y no venimos el domingo? No pasa nada, ¿no? Pero ¿a dónde iríamos a parar en realidad? Vamos a trascender y muchas personas se van a morir en la carne, pero también ya están muertas espiritualmente porque no han querido ser cambiadas y dejan mal el evangelio de Jesucristo. Volviendo al tema, cuando alguien cae endemoniado, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hablarle al pastor porque nosotros, nuestra comunión con Dios no existe. Entonces, olvidamos el propósito. Por eso les digo yo que 60% de las iglesias evangélicas son sectas en la actualidad. Es triste ver donde la gente se queja que está el evangelio de la prosperidad. Y mucha gente le encanta ese tipo de iglesias. Va a que lo tranquilen y salen después diciendo, no, es que las iglesias evangélicas solo le piden dinero. Bueno, pues te fuiste a meter en un lugar que es más secta que una iglesia, pues siempre vas a salir tranquilado. Están los calvinistas, que esa es una herejilla tremenda que está en la actualidad para quererlo sacar del propósito de Dios. Entonces, vemos cómo, volviendo a la Escritura de Dios, se le dice a Dania, vas a morir. Y no se murieron, simplemente empezaron a morirse espiritualmente. Fue el primer paso para morirse en el espíritu. Y hoy en día vemos iglesias muertas y dirigidas por muertos. Que están queriendo, en la iglesia, están queriendo darle CPR. ¿Cómo se dice CPR en español? CPR. CPR no hace sentido. Primeros auxilios. Entonces, y no se puede. Vamos a ver en Génesis 3.12. ¿Qué nos dice Génesis 3.12? ¿Quién está hablando ahí, Adán? Dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano siempre va a tener excusas. Oh, es que yo no voy a la iglesia el domingo porque el carro que tú me diste a comprar, que vale 1.500 la mensualidad, no tengo para pagarlo y tengo que trabajar el domingo. Escusas. La casa que vale medio millón de dólares que no tengo para pagar, tengo que trabajar el domingo. Y empieza uno a morirse espiritualmente. Quería ir de vacaciones y me fui de vacaciones a Panamá y tengo que pagar el boleto y no voy a la iglesia el domingo. Y empezamos a poner excusas y dejamos de, y nos estamos muriendo espiritualmente. Y ahí está la iglesia, ven el martes, ¿para qué ores? ¿Para qué ir el martes? Si los mismos pelones que llegan el martes son los mismos y no pasa nada, nunca va a pasar nada porque ya te moriste. Estás muerto espiritualmente y ahí está la iglesia, bendícele hermano, levántalo, sánalele a la rodilla. Y aquel pobre de Galileanos, ¿cómo va a levantar un muerto? Si el único que puede levantar muerto es Cristo. Yo apenas me levanto hermano. Imagínese queriendo levantar a alguien que ya se murió. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces el ser humano va a estar lleno de excusas para seguirse muriendo. Aquello que parece bendición se convierte en una maldición. ¿Y cómo? Si tú me lo diste Señor, yo te pedí un carro. Pues sí, pero no ese. Yo te pedí una casa, pero tampoco es. Entonces venimos y le echamos la culpa a Dios por los males que nos pasan en la vida. Dios te va a respaldar, pero tienes que aprender. A buscar y saber de dónde vienen las cosas. O es bendición o es maldición. Dentro de la iglesia, la gente que no está espiritualmente activa va a pensar que aquello que va a ser terminando siendo una bendición va a terminar siendo una maldición. Para que te sigas separando de Dios. Le puede salir un trabajo en Canadá ganando mil dólares la hora. Pero si no viene de Dios, se va a terminar muriendo espiritualmente. Dios lo tiene en un lugar específico. Le digo, el pecado entró por el paraíso. Lo pueden mandar a que trabaje remoto en su país natal. Pero si Dios no lo tiene ahí, se va a morir espiritualmente y va a terminar. ¿Cómo creen ustedes que empezaron las sectas? Por una persona que Dios le hizo el llamado y terminó siendo un hereje. Y la mejora que siempre ponemos este ejemplo era José de Jesús Miranda. Empezó en una iglesia evangélica y terminó diciendo que era Cristo en la tierra. Hoy en día tenemos cada loco. En mayo me asusté el 17 del mes pasado. Que decían que ya era el arrabatamiento. La semana ya viene con dudas. ¿Será que se fueron todos? Pero no, seguimos aquí. Estamos aquí. Un montón de locos salió diciendo que Cristo ya venía. Y el problema es que un montón de evangélicos le hizo caso. Creo que en los 1900 sucedió lo mismo. Cuando no había internet, mucha gente dijo Cristo ya viene. Y empezaron a vender todas sus propiedades. Muchos dejaron de pagar los taxes aquí en los Estados Unidos. Muchos dejaron de hacer cosas obligatorias como pagar la casa. Y cuando se dieron cuenta, nada había pasado. Estaban endeudados. Porque no leen la Biblia. Están muertos espiritualmente. Así empieza una secta. Personas que un día de repente no se quieren sujetar a la autoridad de una iglesia. Le digo, si usted va a una iglesia y no le gusta el individuo que está enfrente dando la palabra. En este caso sería el pastor. Ore para que Dios se lo lleve. Y si no se lo lleva a usted primero, el que estaba equivocado era usted. Si es de simple. Entonces yo voy a la iglesia para que haya un cambio en mi vida. Que si le gusta tener cámara, a mí no me gusta salir, pero las tienen. ¿Y qué le vamos a hacer? Y me dijeron, baja, nos puedes dar una palabra el domingo. Y dije yo, es que esta gente está muerta. Le digo, pero vamos a ver si la podemos revivir el día de hoy. Entonces la primera palabra que se me vino es muertos en el espíritu. Entonces, si usted cree que tiene alguno de esos síntomas, póngase las pilas. Porque fallar un domingo parece que es mentira. No pasa nada. ¿Nos morimos, sí o no? No, no nos morimos. Pero cuando venga usted a sentir, va a terminar, saliéndose de la iglesia, va a terminar una secta. Sectas hay en todo el mundo. Entonces, ¿por qué Dios castigaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Porque eran burros. Dios les decía, hagan esto. Y ellos terminaban siendo dirigidos por un, sería en la actualidad un dictador. Y tenían que hacer lo que esa persona decía, porque era mandato de Dios. Entonces, lo que tiene el pueblo de Israel es que es muy obediente cuando hay un líder. Los hispanos somos lo contrario. Tenemos un líder y, no, que estamos hablando pero no hacemos nada. Entonces, es el problema de los, una de las cosas que no hacemos para empezar los hispanos es que los que tienen oportunidad de votar en la actualidad no van a votar. Es que va a quedar el mismo. Pues sí, pero tú votas o cuentas que nadie lo mire. Pero ese ya es hablar de política y es otra cosa. Entonces, los hispanos tenemos el problema de sujeción, especialmente los hombres. Los hombres no queremos ver, llegar, que alguien nos diga, en la iglesia, el pastor, especialmente, esto se va a hacer así. No, ya no sigo huyendo a la iglesia porque este ya se cree el ungido. Yo le tengo mucho miedo a eso. Iglesias que han salido, ¿cómo se dice? Iglesias de separación, de división, iglesias divisionistas en la actualidad. Imagínense que, ¿cuántos hay en Hastings? ¿Cuántos hispanos? Como dos mil. De esos dos mil hay como siete iglesias en la actualidad. ¿Por qué no se hace una sola? ¿Cuántas de esas iglesias son sectas? Póngame ahí Efesios 2, 1 al 5, por favor. Siguiendo hablando de la muerte espiritual. La iglesia, sí es bonito venir a la iglesia, convivir con los hermanos, pero más allá es algo espiritual. Ayudarle a las personas en que en lo espiritual estén bien. Pero a la gente le encanta estar mal. Se goza seguir, estar mal espiritualmente. Todos lo tienen, amén. Si no pueden leer aquí las pantallas. Amén. Dice, y Él los dio vida a vosotros. ¿Cómo nos va a dar vida? Si ya estábamos vivos. Bueno, hay unos que todavía están medios. Le los dieron allá en mi pueblo. Otros que, de plano, ni queriendo. Y los dio vida a vosotros cuando estabas muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. El estar muerto espiritualmente es debido al pecado. ¿Qué es el pecado? Todo aquello va en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que Dios ha establecido. Por eso la homosexualidad es un pecado. Porque va en contra de la naturaleza. Y todo aquel que diga, oh, es que la homosexualidad es amor. También está endemoniado. En los cuales anduviste en otros tiempos. ¿Cuántos anduvimos en pecado en el tiempo pasado? ¿Qué es el pecado? El chisme. Andar hablando del vecino. Aquellos que tendemos a robarnos la herramienta del trabajo. Bueno, digo porque yo lo hice también. Trato de ya no hacerlo, pero. Pero ahí andamos. Es que vale 200 dólares un calibrador. Está mal puesto ahí, me lo llevo. Bueno, vale más creo ya, no me acuerdo. En otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos le quieren seguir la corriente a este mundo? Qué fácil es, ¿no? El otro día, por casualidad, me puse a oír una música de. No sé ni cómo terminé escuchando a los temerarios. Dios santo. En el instante me quise tirar de un puente. Eso es deprimente. Hay gente que le gusta. Qué bueno si le gusta. Pero yo no sé ni cómo terminé escuchando a los temerarios. Pero eso es. Dios. A los que le gustan. ¿Han oído a Julio Jaramillo? No hombre, eso dan. Es que solo ganan de agarrar un 12 me daban. Unas caguas motas así. Entonces, ¿se imaginan qué beneficio tiene a nuestra vida escuchar música secular? ¿Quiere usted vivir en el mundo espiritual o en el mundo carnal? ¿O qué tal me pongo a escuchar los corridos tumbados? ¿Me dan ganas de matar a alguien? ¿Me dan ganas de agarrar una escopeta y como son los corridos de los narcos? Entonces, usted puede hacer todo lo que usted quiera. En una iglesia verdadera, usted puede, le está permitido hacer lo que usted quiera. Ahora, ¿se quiere morir espiritualmente? Yo, en 13 años que tengo de asistir a la iglesia, he visto mucha gente que se fue muriendo. Y ya no asistió a la iglesia. Perdió un sábado. Perdió un domingo. Decidió ya no venir. Se murieron espiritualmente porque no quieren estar sujetos a la palabra de Dios. Hay algo que sí le tengo mucho temor, es que Dios me permita entender una lectura de la Biblia diferente a la que es. Porque no nos queremos sujetar. Las personas que se han decidido ir de la iglesia es porque no tuvieron la suficiente valentía de orar para que cambiara la mentalidad. Las iglesias, si usted va a una iglesia católica, usted va a ver que toda la gente se dirige a la persona que está ayudando respetuosamente. La iglesia cristiana es la única donde miran al personaje ahí como que nada. Y eso lleva consecuencias delante de Dios. Porque si usted lo quiere cambiar, ore. Que le caiga un rayo, un árbol, yo que sé. Pero Dios lo va a cambiar. Y si Dios no lo cambia es porque el que está mal es usted. Porque Dios no llama a cualquier pelagato a dirigir su palabra. Muchos muertos dentro de la iglesia que el día de hoy no quisieron venir pensando que están vivos. Más sin embargo Dios los tiene al borde del precipicio. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. ¿Quiere tener un cambio en su vida? Cambia. La palabra de Dios cambia. Fortalece, edifica, levanta a los muertos. Pero si usted no se quiere cambiar, siga en lo mismo. No hay problema. Pero no me venga a dar guerra aquí, hombre. Que al final de cuentas cuando alguien cae endemoniado lo que le echan la culpa es la iglesia no está haciendo su trabajo. Y ese es el problema normal de las iglesias. Que no entiende que asistir a una iglesia no es como ir al grupo de los alcohólicos anónimos donde lo insultan a uno. Aquí usted puede hacer lo que usted quiera. Pero al final de cuentas si usted no hace lo que la Biblia dice va a terminar muerto. Muerto en vida. Y va a terminar al final en una secta. Va a terminar confundido. Muchos de las sectas en la actualidad están confundidos. Y están siendo dirigidos por personas que Dios les hizo un llamado. Pero al final de cuentas están ya a punto de morir en el precipicio. ¿Dónde nos quedamos aquí? Donde estábamos corrientes de este mundo. Conforme al príncipe de las postestades del aire. ¿Quién es el príncipe de las postestades? El demonio. Acaba de surgir una iglesia. Bueno, una... ¿Cómo le diría? Una religión. Esta religión se basa en que el malo es el bueno y el bueno es el malo. No sé si me entiende. La religión esta dice que Satanás es el malo, el bueno, perdón, y Jehová es el malo. Al final de cuentas Satanás está siendo guiado por Jehová. Y inventan un rollo y tienen muchos seguidores ex evangélicos. Porque terminaron confundidos. Y piensan que Dios... Porque si usted se pone, Dios todo lo sabe, todo lo ve, ¿por qué creó a Satanás? Dios creó a Satanás para hacernos la vida en un solo rollo. Y mucha gente está siguiendo a eso. Entonces, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Porque creyeron que la iglesia es, como les digo, tipo... Alcohólicos anónimos donde usted llega. Dice, en potestad del aire, espíritus que ahora operan en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que un día llegaron al conocimiento de la palabra de Dios y hoy en día no están en la iglesia. Porque no les gusta el sistema. No les gusta lo que Dios ha establecido. Y dicen, ¿saben qué? Me voy. Y uno se queda llorando. ¿Por qué te vas? Me dijo un día mi abuela, ni el que se va, estorba. ¿No comas? Ni el que se va hace falta, ni el que se queda estorba. Y dije yo, creo que me estoy volviendo viejo porque todos los dichos de mi abuela los estoy repitiendo. Todo lo que ella decía. ¿Y saben lo que es peor? Me acuerdo, mi abuelo era amargado. ¿Adivinen qué? Soy un amargado. No puedo ver un niño relinchando porque... Más cuando hacen relinche, digo, los niños no tienen la culpa, los culpables son los papás. Hay niños que no pueden tocar el suelo, que ¡ay! Santo Dios, llévate al papá porque el niño no tiene la culpa. Sorry, perdón, pero esa es la verdad. Entonces, volviendo al tema, creo que me estoy volviendo viejo porque me estoy volviendo gruñón como lo era mi abuelo. Espero que no se me estén aburriendo. En otros los cuales también todos nosotros vivimos en otros... Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? Decía un pastor, pecar es rico. Lo malo es fácil. Pero lo malo es fácil. Hacer lo malo es más fácil que hacer lo bueno. Por eso hay mucha gente que le encanta seguir haciendo lo malo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo correcto. Todos aquellos que en un tiempo no tuvimos documentos y reclamamos 10 dependes, está malo. Según los estatutos de Dios, todo eso está malo. Pero lo seguimos haciendo. Pero de acuerdo a lo que la Biblia me enseña, mentir está malo. ¿Puedo irte a visitar a tu casa? No voy a estar. Ya me mentiste. Los mentirosos no herrán el reino de los cielos. Préstame dinero, no tengo. Ya mentiste, porque si tenés. La cultura de nosotros es bien difícil porque por tal de no hacer sentir mal a alguien, no expresamos nuestras emociones. Como por ejemplo, los cubanos son muy expresivos. Los dominicanos, o yo oigo hablar a un dominicano y hablan, ¡Ey, ey, ey! Están peleando, no así hablan. Nosotros, creo que la mayoría de centroamericanos, por no ofender a alguien, damos la vuelta y no decimos cuál es nuestro problema. Para no pecar. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, hijos de ira y los mismos, que no puedo leer aquí, que los demás. Bueno, aquí lo tengo escrito. O sea, estábamos siguiendo corrientes en el mundo, haciendo lo que los demás hacían. Hay un dicho que dice, donde quiere que fueras, haz lo que vieras. En el Evangelio es, donde quiera que veas, no hagas lo que veas. Pórtate bien. Haz la voluntad de Dios. Porque hay un libro, bueno, yo traigo tablet, pero hay un libro que es la Biblia y hacer la voluntad de Dios. Porque finalmente al que uno deja mal es a Dios. Uno está dejando mal al Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a seguir leyendo. Déjenme, ya vamos a ir terminando. Vamos a leer Mateo 22, 32. Para que vean qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí no se trata de ser vivo. ¿Sabe? En mi país dice, ser vivo es como, yo le puedo robar a alguien porque me avivé. Dios habla de seres vivos que están activos en lo espiritual. Dios no quiere ser Dios de muertos, como en la actualidad que muchos no quieren seguir reglas. Lamentablemente, si todos fuéramos pastores, todos fuéramos cantantes, quien estuviera ahí en la silla. Entonces, uno de los problemas que actualmente tenemos es la sujeción. No nos queremos sujetar ni a nuestras parejas. Como que si un... Yo, como soy medio metido, que también no está bien, pero ni modo, no somos perfectos. Yo hay veces miro parejas que discuten porque uno no se quiere sujetar a la otra. Y es parte de la Biblia, de sujetarnos como pareja. Porque si no se ponen de acuerdo ustedes, que ustedes eligieron, no esperen que Dios baje y acomode todo lo que les corresponde a ustedes. Parte de la sujeción. Es uno de los problemas de la iglesia cristiana, la sujeción. Cuando usted llega a una iglesia, hay un encargado de cada cosa. Un encargado de la música, un encargado de la televisión, hasta encargado para barrer ahí. Entonces, si no le gusta como barrer, agarre usted la escoba y barra. Si no le gusta la televisión, tráigase otra, cómprela. No hay problema. Bienvenido, me llevo yo esa para mi casa. Pero parte del problema que tenemos y por qué nos estamos muriendo es porque no nos queremos sujetar a la palabra de Dios. Si usted no, en lo que mira, no es fiel a Dios, ¿cómo le va a ser fiel a Dios en lo que no mira? Para poder ver y discernir lo espiritual, necesita usted estar comprometido con Dios. Pero, yendo a ver los temerarios, que vinieron a Omaha, por cierto, ¿eh? No me va a ser de beneficio. Usted lo puede escuchar, no hay problema. Oiga, los temerarios, corridos tumbados. Oiga, Bud Bunny. Pero todo eso no sirve para nada. En el mundo espiritual, lo que ustedes están encargando es de morirse usted solito. Y al final de cuentas va a decir, es que en la iglesia no hacen nada. En la iglesia sí habla la palabra de Dios, pero eso depende de usted si se quiere morir. Siempre digo, la iglesia es el gimnasio del alma. Está bien todos los, ¿cómo se dice? A los convivios que hacemos para conocernos, ver quién cocina mejor, quién cocina peor, quién tiene mal sazón. Está bien, no hay problema. Pero al final de cuentas, el propósito de la iglesia es en lo espiritual. Porque cuando usted se muera, usted dice, bonito sería, honestamente, bonito sería, ¿me muero? Bueno, se acabó todo, se apagó la luz. Pero no, el ser humano trasciende. El ser humano va a dejar este cuerpo y, ¿qué dice? El espíritu vuelve quien lo dio. En este caso es Dios. Entonces, no crea que usted deja de existir y la deuda le queda a su pareja. Está bien, que lo pague. Y que no me cremen para que le cueste caro. Que se quede con esa deuda. Pero usted va a tomar en cuenta. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después, el juicio. Después viene el juicio. ¿Qué es el juicio? Muchos dicen, ah, es que el juicio es que ya no vives. No, el juicio es que vas a pagar por lo que hiciste y lo que no hiciste. Lo que se te conmendó y no quisiste hacerlo porque fuiste un hijo de desobediencia. Hay gente que ha sido llamada en este mundo a hacer cosas grandes, pero quieren hacer cosas chiquitas. Quieren vivir de miserias que el mundo le da. Hay gente que, yo miraba un cantante, Michael Jackson, tenía, vivía en los noventas en una mansión que valía 25 millones de dólares, pero su vida no era feliz. Lo que no haya hecho o lo que no haya hecho no me importa, pero su vida no era feliz. Vivía siempre en que le faltaba algo. Como una persona que tiene una casa de 25 millones donde el patio de su casa era un parque de diversiones y todavía no era feliz. Entonces, usted puede vivir en un paraíso y siempre va a ser infeliz si no está del lado correcto. Usted puede anhelar vivir en su tierra porque ya viene la nieve, pero si usted decide seguir pecando, siempre va a estar en el mismo círculo. Siempre le va a hacer falta algo. Yo quiero vivir allá con la gente chismosa de mi barrio. Siempre me va a hacer falta algo porque yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Nosotros pensamos que hacer lo que a nosotros nos gusta está bien. La juventud pasa y vamos envejeciendo. ¿Qué va a ser de nuestro legado en este mundo? ¿Qué usted dejó aquí en este mundo que siga siendo fértil, que siga trabajando nada? A mí me da tristeza cuando veo los rancheros especialmente. Había un compañero de Javier de la escuela, él fue portero, salieron de la high school y dice que él trabajaba para un ranchero. Se murió el ranchero y el ranchero no tenía quien dejarle todas esas tierras. Se la tuvo que dejar al ayudante. O sea, mucho dinero para nada, trabajar su vida para... Y está bien tener dinero. ¿A quién no le gusta? A mí me encanta. Es más, si le sobra, ahí al rato pasamos una colecta. Si quieren ayudar a esta pobre alma necesitada. Pero no se trata solo de dinero, se trata de qué estamos haciendo espiritualmente. Podemos tener el mejor trabajo del mundo y ser insatisfechos. Yo llego al trabajo al lunes y había un viejito que ya se retiró. Ya está retirado ahí. Y yo le... Buenos días, le decían. Siempre andaba enojado. Como hay de las dos de la tarde, ella saludaba. Ay, ¿cómo estás? Y decía, este viejo es bipolar. Pero esa es parte de que la gente no conoce el mundo espiritual. Que me van a dar pastillas para la bipolaridad. Póngase a orar, hermano. Venga los martes a orar. Se le quita. Y si no se lo quita, se lo pasa el... Está ahí. Tíralo para el lado. Quienes vienen a la iglesia a recoger y otros a llevar. Entonces... Ojo, ¿cómo se dice? Haga share. Comparta ahí con... Te llevas la mitad y yo la mitad así... Si antes, como a las doce del día, empezaba a saludar, ahora ya a las nueve ya voy saludando. Buenos días. Porque ya lo que me afectaba ya lo fui a compartir a la iglesia con los hermanos. Y vemos en la iglesia un montón de muertos y un montón de zombies caminando en la iglesia. Porque esto, de las iglesias que les digo, 60% de las iglesias evangélicas hoy en día están dirigidas por personas que ni creen en Dios. Fíjense que crueles estamos hoy en día cuando en aquel entonces las iglesias evangélicas empezaron a surgir. Eran buenas hoy en día, eran buenas hoy en día, pero hay iglesias cristianas que están dirigidas, o iglesias evangélicas, porque solo son el nombre evangélico, dirigidas por gente que ni se crea en Dios hoy en día. Y esas iglesias están llenas, porque le dicen a la gente, te veo próspero. El otro año, ¿no tienes casa? El otro año, nada más. La caja ya se la llevaron, pero ahí hay una caja. Vos echas ahí, 300 dólares echas y el milagro está hecho para... Y la gente le encanta, ¿eh? Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todos. El siguiente. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Next. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siguiente. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero vemos como el pecado entró por un hombre, pero Cristo nos reconcilió. Cristo nos manda a hacer todo lo contrario que el ser humano quiere hacer. Por ejemplo, perdonar a los que nos ofenden. Qué complicado es eso, ¿no? Perdonar a los que nos odian. ¿Cuántos quieren o les gusta seguir maldiciendo? Yo en la Biblia nada más he encontrado una persona que maldijo el día en que nació. ¿Quién fue ese hombre? Job. Maldijo el día en que nació. Porque se le puso una carga muy grande. Sin embargo, no maldijo a Dios, sino maldijo. O sea, en pocas palabras dijo malas palabras, pues. Se puso a maldecir porque ya no podía con la carga. Entonces, hoy en día las personas que dicen ser cristianas todavía dicen malas palabras. ¿Pueden decir malas palabras los cristianos? Sí. Pero después terminan muertos. Venimos a la iglesia y no vemos el mundo espiritual, sino vemos a los hermanos. Todos me miran a mí ahorita así y dicen, el hermano está pasado de peso, pero en realidad lo espiritual nadie lo ve. Todos aquí somos cristianos, ¿verdad? Todos aquí, bueno, deberíamos de querer en Cristo, pero a través de nuestras obras demostramos lo contrario. Muchas personas saliendo de la iglesia empiezan a maldecir, a decir malas palabras. Muchas veces como cristianos damos malos ejemplos, muy malos ejemplos y al final de cuentas piensan de que vienen a la iglesia y le hacemos al estilo como la iglesia popular. Los que saben que es la iglesia popular, bueno, y los que no, pues, pregunten. Llegamos y nada más queremos dar en la cajita de ofrenda, Señor, perdóname, te doy 20 pesos y me voy saliendo de aquí y sigo haciendo lo mismo, maldiciendo a mi vecino porque no hace lo que yo quiero. Dando mal ejemplo de que Cristo cambia, Cristo vive, pero a mí nunca nadie me ha cambiado. Hay ciertos cristianos que viven una mentira, vienen a la iglesia y creen que son los ungidos de Dios, pero dejan mucho que desear. Espero yo no ser así, espero ser diferente. Vamos a ir terminando, ya son 50 minutos y gracias a Dios no se me ha dormido ninguno porque yo soy muy calmado para hablar. No me gusta gritar porque me enseñaron a que con gritos no entra ninguna palabra. Yo así fui, a mí alguien me gritaba, no, sí, está bien, sigue gritando que voy a hacer lo contrario. Así que yo les hablo calmado para que entiendan las cosas de Dios. ¿Dónde nos quedamos? En Romanos 5, ¿si era Romano? Vámonos ahora a Romanos 6, 20, 23, vamos a ir corriendo porque ya nos pasamos de tiempo. Así pueden ir a comerse la carne asada. Por cuanto, eras esclavos del pecado, todavía hay muchos hermanos que son esclavos del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Siguiente. Porque fruto tenéis de aquellas cosas, o sea, todavía siguen haciéndolo la misma, las cuales ahora os avergüenzan. ¿Cuántos han hecho algo malo en su vida que se avergüenzan? Ah, no, puro santo, solo yo. Yo hay cosas que... El único que se iba del cielo. Yo hice cosas malas que a algún me avergüenzo, que no fueron buenas, pero como cristiano hoy le pido a Dios que me perdone. Y vamos a llegar a la reconciliación con Cristo. Ahora, Dios no necesita oírlo. Dios ya lo sabe. Lo único que necesita es que nos arrepintamos. Porque al fin de ellas es muerte. Muerte espiritual. Siguiente. Más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación. ¿Cómo viene la santificación? ¿Yéndome al guay? No, ese es para hacer ejercicio. En el guay no voy a dar santificación. Porque el jacuzzi no limpia de nada. Estoy hablando en lo espiritual. La piscina no me va a ayudar en nada. El hacer ejercicio me va a ayudar en lo saludable, pero no en lo espiritual. Porque la paga del pecado es la muerte, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Vida eterna. ¿Cómo vamos a llegar a la vida eterna si somos pecadores? Mucha gente se engaña y dice, allá nos vamos a ver en el cielo. Qué feo decirle a alguien, ¿eres cristiano? ¿Eras creyente? ¿Y te vas a ir al cielo maldiciendo? ¿Se imagina ir a un funeral y decirle a la persona, practicaba la brujería? ¿Y crees que está en el cielo? Practicaba la, ¿cómo se llama? ¿De esa que adivinan las cartas? De esa que hasta leen el horóscopo. El tarot. Eso lo dice la Biblia, lo prohíbe la Biblia. Y decirle, si tu pariente se fue al cielo. Y yo creo que, como es mentira, ¿sabes qué? Pregúntale al pastor, él sabe. Él te va a decir, que se mete en problemas, él yo no. Sí, porque qué difícil es decirle a alguien, si tu pariente, tu familiar practicaba la brujería, la hechicería, leer las cartas, leer el horóscopo, todo eso está prohibido por la Biblia. No puedo yo decirle, está con Dios, porque sería mentirle que le pregunten al pastor. Él le va a dar buena respuesta, él es sabio para todo eso. ¿Dónde nos quedamos? Porque la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para qué quiero yo estar con Cristo? Pues si para allá vamos, de todas maneras, todos nos vamos a morir en los que estamos aquí. Todos. No hay ni uno. Ahora acuérdese, el ser humano, parte de la muerte es trascender. O sea, simplemente nos despegamos de ese cuerpo. Y depende de usted donde se quiera ir. Y muchas personas van a decir, oh, es que el infierno va a estar bueno, van a estar todos mis amigos. Probablemente van a estar ahí. Pero de acuerdo a lo que yo sea, lo poco que dice la Biblia no es un lugar agradable. Pero que bien, si usted se siente gusto, pues dele con todo. Espero no verlo yo allá, porque no me interesa. Vamos a leer Juan 15.5 para ir terminando ya. Vamos rápido. Si yo soy la vid, vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, por más que usted me diga, sabes qué, yo no necesito ir a la iglesia, yo con YouTube tengo más para qué ir a escuchar a un hombre que va a decir su pensamiento. Yo no necesito, yo no necesito de eso. Separado de Cristo, usted no puede hacer nada. Usted si quiere estar, ¿cómo se dice?, pegado al internet, es su problema. Pero si usted cree que la iglesia establecida por Dios, y ya les di la lección que es el significado de iglesia, porque hay muchos que no llegan los sábados, déjenme decirles, por eso es que después dicen que es una iglesia. Hay pocos que entienden qué es el significado de iglesia. Entonces, si quieren vivir la iglesia del YouTube, está bien, pero al final de cuentas, separados de Cristo, nada podéis hacer, van a terminar. Otro de los problemas de la iglesia es el YouTube, porque hay tanta tontería y tanta confusión. Vamos a leer el último versículo que tengo para ir terminando. Primera de Corintios 2.14. ¿Tenemos? Aquí. 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. O sea, usted no le puede hablar cosas espirituales a la gente que no entiende lo espiritual. En pocas palabras, Cristo dijo, no le den las perlas a los cerdos. Eso está bien difícil. La gente, ay, Cristo es amor. Cristo le hablaba de perros, de cerdos, chanchos, puercos, como le quiera llamar. Le decía a los seres humanos, y dice, Cristo es amor, sí, pero era bien fuerte a la hora de hablar. No se andaba por la rama, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. La Biblia se decirne espiritualmente. Y lamentablemente son pocos las que se las pueden explicar. Pero usted, siga viendo YouTube, termina confundido, va a terminar entendiendo el evangelio de la prosperidad, el pare de sufrir, los testigos de Jehová, la iglesia sabatista, los mormones, todos esos son sectas. Pero, si usted no quiere entender lo que la Biblia dice, siga leyendo, siga escuchando YouTube. A ver si ahí es edificado y va a terminar haciendo cosas que no son correctas. Entonces, ¿hemos entendido en esa tarde? ¿Cuántos muertos hay en la iglesia? ¿Cada? ¿Dos? Cada quien sabe si está muerto espiritualmente. Uno de los primeros síntomas es dejar de leer la Biblia. Después, ya no le importa venir o perderse un sábado. Claro, en la iglesia sabemos que primero Dios, después la familia y después la iglesia. Le doy gracias a Dios porque me permite exponer un poco de las palabras. Pero es un compromiso venir y pararse aquí un domingo porque la gente que está atrás no es gente ignorante. Conoce de la palabra de Dios. Sabe de lo que se está hablando. El otro día viene un predicador que casi nos revienta las bocinas, que piensa que a gritos vamos a entender. Cuando no es necesario gritar para que usted entienda la palabra. Porque hay gente que por más que se le diga nunca va a entender. Lamentablemente la Biblia es así. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios nos llamó a todos a servirles, pero no todos le vamos a hacer caso. Eso está escrito en la Biblia. Muchos van a ir al cielo y muchos se van a quedar. Entonces usted decide dónde se quiera quedar.